... Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la vorágine, este encuentro que hemos titulado... Estamos tan cansadas de derrotas que habéis visto que hemos titulado de manera optimista, ¿no? Pero es que estamos convencidas de que cuando las vecinas y los vecinos nos organizamos, pues ganamos las batallas. O como mínimo las podemos ganar. Y apuntar a ese horizonte de victoria no está mal ante tanta derrota y ante tanto acoso, ¿no? El planteamiento llegó de este encuentro, llegó como nos gusta desde fuera, de un compañero que está por ahí sentado. Planteando que hoy es el aniversario, hace un año que la... ¿Os acordáis cuando Rajoy decía lo de la mayoría silenciosa? Pues la mayoría silenciosa se le convirtió a la alcaldesa de Santander en una mayoría ruidosa, que se manifestó en contra del proyecto Metrotours, y que fue uno de los hitos en una lucha larga que terminó en victoria, ¿no? En la paralización de ese proyecto absurdo, ya dinero gastado, pero bueno. Y en el... pero al menos sirvió para organizar y para que pasaran cosas. Y cuando empezamos este encuentro, decidimos invitar a dos personas. Óscar Allende, yo creo que lo conocéis la mayoría, no lo hemos invitado para que promocione su libro, que ya tiene mucha promoción, pero está por ahí, si alguien lo quiere. Óscar, además de periodista del Faradio, y uno de los fundadores e impulsores del proyecto, ha estado muy cerca de los movimientos en los últimos años en la ciudad, conoce bien el tejido y por eso lo hemos invitado, ya diré un poquito de qué queremos empezar a hablar con él. Y a Santiago Sierra, que yo creo que también lo conocéis la mayoría, vecino de Cueto, miembro de la Asociación de Vecinos de Cueto, y en los últimos... bueno, iba a decir en las últimas décadas, lo siento, Santiago, pero digamos que en los últimos años es protagónico en muchas de las luchas que ha vivido la ciudad. Vamos a... yo les voy a hacer unas cuantas preguntas a ellos para arrancar este diálogo. La idea es que después podamos intercambiar con vosotras y con vosotros, y que sea una jornada un poco de tertulia, de conversación, porque en realidad este planteamiento de que cuando las vecinas y los vecinos se organizan, ganan, creemos que es más importante que nunca, no lo que ha pasado hasta ahora, sino lo que viene adelante. Porque pensamos que vienen tiempos muy complicados y nos hace falta organizarnos para... no solamente para resistir, sino para cambiar cosas. Entonces, bueno, yo quería empezar con Óscar, preguntándole por algo que hemos hablado varias veces él y yo, y es el efecto amparo, lo que hemos llamado algunas veces el efecto amparo. Una lucha, recordaréis, Amparo Pérez y el famoso Vial, que fue muy dura, fue una lucha muy desgastante, muy dura, con un aparente final demoledor, demoledor para muchas de las que estábamos ahí, y que sin embargo, no sé, Óscar, si al final hubo una semilla o una siembra que se podía interpretar como una pequeña victoria el caso de Amparo. No sé cómo lo ves tú. Yo sí que creo que lo que sucedió con Amparo, algún día en perspectiva, veremos que ha sido historia de Santander. O sea, directamente al mismo nivel que Máscura es la Fundación, el incendio, o muchos otros hitos. Porque la principal diferencia que aportó Amparo Pérez fue que durante muchos años, muchas décadas, en Santander, las luchas eran calladas y eran muy solitarias. Yo siempre tengo como una carencia de algo que no pude conseguir cuando trabajaba como periodista en mis otras vidas, digamos, en los otros medios en los que estuve, que yo pienso que con el camino de arriba no estuvimos a la altura, como ciudad y como medios de comunicación. Empezando por mí, que yo no sabía cómo se hacía, no tenía las herramientas, no encontré el respaldo, no tuve los interlocutores, eran otros tiempos. Era más difícil. Y esa gente peleó, pero estuvo muy sola. Nosotros hemos detectado varios hitos, digamos, que podemos considerar como prólogos de esto, y Amparo es la que rompe la derecha del silencio. Y encima con una causa masiva que rompe muchísimos tópicos, porque ya no era... O sea, perdonad si yo caigo en algún tópico, ¿vale? Pero ya no era una gente con rastas, seis de rayas, ocupando cosas a lo loco, no, no. Era una señora mayor, era una anciana, encima de una zona rural, con toda una vida a sus espaldas, con gallinas, con perros, con plantas en su finca. A mí me parece una cosa... Claro, yo soy muy urbanita. A mí el Santander rural es una cosa que me fascina, porque a veces me cuesta hasta decir, pues que esto es Santander, qué fuerte. Entonces ella rompió esa brecha, y además es que vemos varias pautas, o sea, todo al pie de ella ya, digamos, acelero. Y por eso inspiro tanto, porque demostró que se rompió un tabú, que se podían hacer cosas, se podía protestar, y bueno, y no se podía hacer, era algo que se conseguía y que se podía hacer. Ella no tuvo el éxito, la victoria de las que no ganamos, pero yo creo que sin ella, y sin todo lo que la reo, no hubieran pasado muchas cosas que han pasado. Yo estoy convencido, es que han pasado cinco años, cuatro años, y seguimos hablando de ella. O sea, eso ya es un indicador, y yo creo que vamos a seguir hablando mucho de ella. Y yo en ella veo muchas cosas, que luego veo las que si hiciéramos un manual, un recetario, que tiene una causa para ser exitosa, o para conseguir algo, yo creo que muchas ya las teníamos en la historia de Amparo, todo lo que pasó con Amparo. Y esto no es ni un dar lecciones, sino más bien es un recibirlas, y enumerarlas en función de lo que he ido viendo desde la experiencia. Pero era, yo creo que una causa para que funcione, ¿vale? Funcione es un término así un poco, en fin, pero bueno, una causa para que consiga el objetivo que se ha propuesto, tiene que ser muy concreta, muy tangible, algo muy del día a día. En este caso era la vivienda, en el caso del MetroTours, imaginaros, era el autobús, era el llevar al barrio. Es decir, a veces tendemos a ciertas abstracciones, a la paz en el mundo, a cambiar el modelo de movilidad sostenible de todos, y a lo mejor hay que ir a algo más concreto, que se pueda hacer. Creo que luego hay que conseguir conectarlo con algún valor, algún valor un poco emocional, ¿no? En el MetroTours es evidente, que creaba una, o sea, conectó con una sensación de abandono histórico, de desigualdad dentro de Santander, ¿no? San Pablo al final era una sensación terrible de injusticia, de atropello, de olvido de la historia de Santander, ¿no? También había una parte de olvido del Santander rural, ¿qué pasa aquí? Porque, o sea, esto no existe, porque tenemos que acabar con ello, ¿no? Es una lucha que sumó, es decir, no eran los mismos de siempre, de repente empezó a ampliarse, ¿por qué? Por el propio perfil de ella, por la gente que se acercó a saludarla, por sus propios entornos, que eso se hace muchísimo, la vez es el que alguien se ha conocido, suma mucho, pues bueno, es inevitable, hablar de la amparosión, la verdad, la paz es imposible, pero la paz salió de su ámbito directo de acción, es decir, no era un desahucio como tal, era un desalojo, una expropiación, pero bueno, ahí se metieron, decidieron meterse, pues consiguieron ser, sumar así más voces, porque recuerdo que hubo un momento, en la acampada de amparo, había gente de muchos movimientos diferentes, incluso algo que se creó desprofeso, consiguieron acciones llamativas, vistosas, amargaron un poco el verano glorioso del mundial, se la amargaron un poco al exalcalde y exministro, en este caso ya os digo que no se consiguió, una cosa en la que sí que es importante cuando hay una causa, y con amparo fue bastante evidente, es tener claro la víctima y el beneficiario, vale, la víctima y el avidente, pero también hay que señalar al beneficiario, es decir, esto a quién le viene bien, política o empresarialmente, y en el caso de amparo todo está claro, quién construyó el vial, qué ayuntamiento se beneficiaba de eso, vamos, desde entonces yo sigo cada paso que dago obsesado, de una forma súper obsesiva, y dan muchos, y dan muchos, y es que no tenía nada, entonces yo, digamos que es su condena, entre comillas, en el Metrotubus, pues teníamos desde el propio ayuntamiento, hasta la universidad, hasta las empresas que hicieron la plataforma, etcétera, creo que tiene que haber un, que ahí se consiguió un mínimo común denominador, yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez, toda la gente que está en movimientos, en colectivos, en fuerzas, a veces se tiende mucho a buscar la diferencia, a veces estar en una reunión, y se cae mucho en aquello que te diferencia, que eso consume muchísima energía, y bueno, de eso seguro que tenéis todos más experiencias de las que pueda tener yo, pero si vas al mínimo mínimo, y apuestas por el mínimo, en el caso del Metrotubus era evidente, o en el caso de la senda que está en Santiago, pues lo mismo, entonces, pues eso fue importante, es el ampliar la base, una mezcla luego también de, de tirar de calle, de hacer cosas vistosas, que llamen la atención, todo esto son cosas que pasaron con Amparo, pero también una mínima asesoría jurídica o administrativa, si quieres, un saber a alguien cómo funcionan las cosas, es decir, hoy en día, afortunadamente, la educación ha avanzado bastante, y entonces, yo que sé, en el pilón, pues es que estaban los vecinos del pilón, pero los vecinos del pilón tenían hijos abogados, tenían hijos arquitectos, y les decían, es que esto no puede ser así, ya no eran los atropellos de antes, que no sabías cómo se hacía una alegación, y te la comías, cuando llegaba el plan general, ahora ya, hay un poco más de formación, eso en el cabildo, por ejemplo, les falló, y lo tuvieron que atender por sí mismos, pues con Amparo hicieron un máster acelerado, lo hizo Marcos, de otra manera, pero por ejemplo, pues eso, es que en La Palla, hay gente que sabe de cómo se paran desahucios, administrativamente también, y esa mezcla de calle e injusticia, pues y tal, sí que creo que a veces, la justicia, tiene un puntillo de sensibilidad, a lo que pasa hacia el exterior, ¿sabes? Yo sí que creo que hace 4 o 5 años, no había tantas causas de corrupción, ¿sabes? Yo creo que la, no es que sea una presión, es más bien una percepción, de que hay ciertas cosas en las que ya te puedes meter, y no tiene tantas consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que eso abrió una brecha, que si, vamos, luego si queréis, enamoramos, no me había preparado mucho, pero me han salido del tirón, 14, 15 victorias, que hemos podido contar en los últimos 5 o 6 años, y también quería venir aquí un poco a, a dar un poco de optimismo, ¿sabes? Porque a veces tendemos a verlo todo en el tráfico, ¿sabes? Nómbrelas solamente, nómbrelas para que, pues el Metrotus, las escolleras, la senda costera, Samuel, que era, pues un menor extranjero, que le querían echar la plusvalía, y todo el tema fiscal en Santander, el propio Ban General, el Pilón, el Prado San Roque, el Fracking, una modificación legislativa, para que el cáncer de mama no esté cubierto por la sanidad pública, la reconstrucción mamaria, ceses de personas supercontratas en las instituciones, como Salvador Blanco, Víctor Gijón, preguntarnos delito, espacio de rumosa, la lucha de las trabajadoras de AOM, por ejemplo, el plan general, lo he dicho, y luego ya algunas cosas que son quizás, más etéreas, bueno, asaminaria sobre brechas, el movimiento vecinal ya no es uniforme y controlado, tenemos brechas muy buenas en Cueto, en Castilla Armira, tenemos pequeñas revoluciones al alcance de nuestra mano, que hace 10 años eran impensables en Santander, como la existencia de la vorágine, modestamente, la existencia del faradio, o sea, le dices a alguien que, chico, que el hijo de una limpiadora está con un medio en pie, que hace que se enfade de Santiago de Ida, pues chico, pues seguro que, pues hace 15 años, pues hubieran dicho, tú estás tonto, sabes, también cuando se pierde, se gana, pues es que en caso de... en Medicua, por ejemplo. Claro, yo lo considero antecedentes, pierden los vecinos, pero al final han ganado, porque su postura inicial tuvo razón finalmente, o sea, no estaba justificado, entonces, bueno, todo eso deja al descubierto que no hay una participación, y no se tiene en cuenta a los vecinos, que son los que conforman la ciudad, la ciudad se construye con los objetivos de muchos intereses, personales o privados, hagamos cosecha, o ministros, o quien sea, pero no se construye con la opinión del señor del piló, o el señor del cabildo, o el señor del barrio San Francisco, yo creo que es importante que hay causas en las que hay gente que se va, es decir, hay activistas que son siempre los mismos, pero luego hay gente que se va sumando por los motivos que sea, entonces, a veces una causa que tú no le has dado suficientemente importancia, activó un activismo, ¿no? Es decir, no nos imaginamos ir a un urbanismo Santander sin el incendio de Tetuán, porque Ponilla, al vivirlo, se mojó y no era un perfil de alguien que se fuera a mojar, bueno, yo creo que no sé esta historia, es uno de esos ejemplos, entonces se activan, y yo creo que sí que, de alguna forma, es intentar crear la rueda de que se empuje, ¿no? De decir, es que a lo mejor si no hubiera habido senda costera, y todo lo que se movió de la senda, no hubiéramos tenido la dinámica que permitió estar un poco más activos contra las escolleras, pues poner un ejemplo de dos causas en las que hay mucha gente similar, y en las que se rompieron muchos tópicos, porque a mí me pareció divertido, entre comillas, ver cómo en las escolleras coincidían los ecologistas más clásicos, con la gente un poco más acomodada, por así decirlo, de Santander, gente que en otros contextos puede que no hubieran coincidido en la vida, y de repente les veías ahí en mano con mano. Yo hay dos elementos, antes de pasar a Santiago, que también destacaría, en el caso de Amparo, pero en realidad en todos los casos, pero el caso de Amparo me parece significado, ¿no? Ahora se utiliza mucho un término que es la lucha situada, o el conocimiento situado, es decir, lo cercano, lo que decía, digamos, la forma sofisticada de decir lo que decía Oscar, ¿no? de no las causas universales, sino las causas situadas. Yo quería destacar, en el caso de Amparo, no todo el mundo conoce el relato de lo que ocurrió ahí, pero es muy interesante como la primera gente externa a la familia de Amparo, que se moviliza, que la acompaña, desde una lógica de cuidados, son los chicos y chicas que estaban en el único centro social ocupado que hay en Santander, que está muy cerquita de lo que era la Casa de Amparo, y son los que prenden la mecha desde una óptica de los cuidados, es súper interesante. No arrancaron desde una óptica de la manifestación pública, que luego sí, sino del acompañamiento a esa persona que era su vecina. Lloratú eres nuestra vecina y mereces nuestro acompañamiento, ¿no? Y mereces que pasemos por la mañana a ver cómo estás, y mereces que... Y ese tema me parece fundamental, porque muy poca gente sabe que por ahí empezó la cosa, o sea, por ahí empezó esa movilización, y después se sumó la PA y otra gente, pero ellos la empezaron, y de hecho es muy significativo que en las marchas que se hacen anualmente, en Recuerdo de Amparo, siguen siendo ellos y ellas los que las impulsan y los que están ahí, ¿no? Lleva, no llueva, los demás podemos acompañar, pero ahí están. Y el segundo elemento que quería destacar es que, lo que ha planteado Oscar, de quién hubiera dicho que el faradio era posible hace 15 años, la existencia del faradio y del diario punto es, digamos, de unos medios que no están tanto en la... el faradio claramente no está... en la narrativa oficial, ha permitido visibilizar causas, y ha permitido que los otros medios más convencionales tengan que sumarse al carro cuando ya se les ha salido las manos. En muchos de los casos que vamos a tratar hoy, al principio, el diario Montañés o las grandes emisoras de radio estaban calladísimos, hasta que la cosa era tan grande que no han podido callarlo, y de alguna manera no han tenido que tratar. Así que, también destacar como la importancia de que haya medios independientes para que esas luchas sean acompañadas y tengan visibilidad. Yo quería preguntarle a Santiago, al conectar, lo hablábamos antes, en el caso de Cueto, la historia de vecinos y vecinas organizadas viene de muy atrás, como en el caso de San Francisco, como en otros lugares de Santander, pero en el caso de Cueto, ha vuelto a ser como la brecha, desde la senda costera, el Catastrazo, ahora el Metroturs, la vuelta a rearmar ese tejido. Ya hablábamos antes de cómo, a pesar de que el estado de bienestar y, digamos, la cierta comodidad ha roto las costuras de ese tejido comunitario, se está tratando de reconstruir, o se está reconstruyendo, con todo riesgo que tiene. Bueno, a mí me toca representar el valor y defender el valor de lo colectivo, ¿no? Estamos en, represento a la Asociación de Vecinos de Cueto, que es algo que surge, no ahora, con el Metroturs, como ha dicho Paco, sino surge ya hace muchos años, muchos, muchos años, sino podemos hablar de hace 50 años. Repesando un poco la cronología, pues en 1878, los vecinos, por ejemplo, de Cueto se organizan y crean unas sociedades socorros mutuos. ¿Qué quiere decir? Que había lagunas de necesidades en la sociedad, en el conjunto de los vecinos, que había que poner a funcionar, ¿no? La solidaridad y tal. Y entonces se crea como una caja de pensiones porque no había una cobertura social en el barrio, ¿no? Yo creo que es el arranque de entender el mundo cómo funciona. Sigues avanzando y encuentras que se dan cuenta que Cueto era una zona aislada, muy aislada de Santander y en 1965, más o menos, digo fechas, para situarnos en qué momento se generan cosas colectivas de mucho valor, ¿no? Se crea el Patronato Domingo Camus que tiene por objeto crear una escuela de oficios y talleres que acaba siendo un centro de bachiller, ¿no? Se crea una fundación que hoy día, o sea, 50 años después, esa fundación sigue teniendo valor de lo colectivo porque, bueno, se imparten en ella formación profesional de primer grado, incluso el patrimonio del que dispone la fundación concede becas a los alumnos, o sea, es el esfuerzo de nuestros abuelos por facilitar unos recursos mínimos educativos a sus hijos y que salieran de esa diferencia social que les había establecido el lugar, ¿no? Entonces, bueno, se pone en valor eso, ¿no? Si sigues avanzando, pues surgen otros proyectos, la gente se da cuenta de que estamos en un sistema de salud precario, entonces, hay los primeros pasos para demandar en el barrio un centro médico, un centro, un ambulatorio médico, ¿no? Y entonces, eso da lugar a crear también una cobertura legal que va a ser la futura asociación de vecinos. Hablamos de 1975, en plena época ya de transición en el que no solamente esto está sucediendo en Cueto, ¿no? Hablar de Cueto es demasiado arrogante, quizá, sucede en el barrio de San Francisco, sucede en el barrio del Pesquero, sucede en Tetuán. También hay que recordar que todos estos movimientos surgen por un compromiso social muy importante de la Iglesia, que es la que, de alguna manera, ha obtenido esa formación para entender cómo tiene que ser el futuro, ¿no? Y avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso da a los vecinos a contribuir entre todos, a Encueto a aportar económicamente, a aportar trabajo para construir un abulatorio y para construir una estructura social, que va a ser la futura asociación de vecinos, que es la asociación de vecinos, que puede a la vez hacer más cosas. Ahí se descubren otras carencias, se descubre que la ciudad, que Santander, como ciudad, está lejos. Hay un dicho que sorprende mucho a la gente, es que voy a bajar a Santander, pero si vivo en Santander, ¿no? Yo soy de la ciudad, yo soy de Santander, pero estoy en el Extraradio. En el 77, seguíamos tan lejos de la ciudad como que solo había una línea privada, o sea, la ciudad no estaba estructurada con un servicio público de transportes, que fue la consecuencia de este año pasado, ¿no? Entonces los vecinos se plantan y dicen hasta aquí, a esta empresa privada, que me cuesta el billete dos veces más de lo que me cuesta el transporte público y yo estoy parando mis impuestos, hasta aquí. Voy a presionar a la propiedad de la empresa de transportes. En el 77 se organiza un boicot a la empresa, colabora todo el pueblo, se obstaculiza el autobús, no se le coge, el autobús se va y baja vacío cada viaje, los vecinos unos bajan a otros, o sea, los vecinos se organizaron y entonces fue el primer paso fue que el propietario accedió a todos los beneficios, sobre todo económicos, de billete que tenían los sistemas de transportes públicos de la ciudad azul y con el tiempo esto dio lugar a que el servicio público absorbiese el sistema. En el 78 se inauguró el ambulatorio y sorprendentemente esa acción que los vecinos tomaron como para su beneficio personal se acaba convirtiendo en la estructura ramificada del servicio Cantabro de Salud porque el cutre ambulatorio de cuento que a mucha gente le daba vergüenza porque era humilde, austero, en la sala de pediatría habría que, porque eran bebés los que entraban, había que entrar de medio costado, pues acabó siendo del centro de salud hasta Reina Vitoria, era el centro de salud del Sardinero, porque no había estructura de salud. La historia de la ambulatoria también tiene sus consecuencias en un momento determinado evidentemente ya hay una programación, se crea un supercentro de salud en el Sardinero e inmediatamente se cierra el ambulatorio de cuento. Se supone que tal. Pero claro, has dejado a la gente que había luchado por él en la situación de edad que más lo necesita sin asistencia médica y ahí hay otra revolución dentro del barrio es sobre lo común que me cierran el médico y tal. bueno, pues en una pelea de casi dos años el centro de salud se reabre, ahora funciona como consultorio médico tristemente tres días a la semana a tres horas al día, pero bueno, funciona, ¿no? Y entonces, y cubre una necesidad social de una parte de la población de muy avanzada edad, que son los que de alguna manera promovieron ese trabajo común y lo entienden. Por eso, bueno, los vecinos, antes decías que éramos muy mayores los que estamos aquí, pues son los vecinos que han luchado y que han tenido que esforzar en conseguir ese trabajo. En esas mismas batallas tenemos otras, tenemos alumbrado, como que no teníamos alumbrado público por nuestras callejas, ni siquiera eran calles que no estaban asfaltadas y bueno, hay imágenes de 1980 más o menos en el pleno del Ayuntamiento de Santander encendiendo velas, por cierto, los que bajaron, yo no estuve porque era más joven, pero alguno de los que allá aquí estaba y les echaron del pleno, o sea, les encendieron una vela para reclamar tal, pero fue efectivo porque al cabo de muy poco tiempo se inauguró el sistema de alumbrado público con sus limitaciones también, pero se inauguró, ¿no? Alcantarillado ha sido otra gran pelea porque no había alcantarillado público ni, pues, las aguas residuales iban a pozos negros, no había una conexión de a la red y tal y bueno, eso es otra pelea. Hay una pelea también importante cuando, que la que ya te das cuenta que te obliga y algo que hemos comentado también, a todas las luchas o demandas que estableces te intentas ser un técnico, o sea, tienes que ser arquitecto, tienes que ser abogado, tienes que ser también dotes de literatura para saber contar lo que te está sucediendo y fue en un momento determinado que el ayuntamiento de Santander, siendo Gonzalo Piñeiro alcalde, intenta ampliar el campo de golf que hay en la finca de Mataleñas a 18 hoyos, ¿no? Para ello, previamente, unos años antes, se había cerrado el camping público que había en la zona de Cabo Mayor, el de Cerró, empezó a construir un campo de prácticas de golf, pero no era esa su intención, sino era hacer un campo de 18 hoyos y coger toda la zona, ¿no? Bueno, los vecinos nos dimos cuenta en ese momento, ya empezamos a hablar de planes generales de la época, incumplía el área 21 en el que se especificaba claramente cuáles eran dotaciones, servicios, áreas deportivas, y tal, y ya el actual campo lo había superado todo, entonces, bueno, pues tuvimos que ir a los tribunales, o sea, una asociación de vecinos con unos ingresos limitados fue capaz de gastarse más de 500.000 pesetas de 1.000, 1.992, 1.993, por ahí, 1.995, por esa zona, nos fuimos capaces de gastarnos más de 500.000 pesetas en demandar al Ayuntamiento de Santa Deo por incumplimiento del plan general. El Ayuntamiento construyó ese campo de golf, el campo de prácticas de golf en las antiguas instalaciones del camping, pero no llegó a ejecutar el tal hasta que no hubo una sentencia y no le reabrió hasta que no hubo una sentencia judicial en la que nos echó de la demanda porque nuestros estatutos como asociación venían de la época de la transición en la que tenías que decir que eras cultural y tal, no tenías un apartado crítico social o urbanístico y entonces encontró ese recurso para sacarnos fuera. Si lo hubiese hecho la demanda a una persona única, personal, hubiese estado ganado porque el proyecto incumplía el plan. Pero bueno, eso en ese momento fue muy didáctico y yo creo que todos aprendimos bastante. Eso en cuento y luego ya saltamos a la época moderna. Aquí yo creo que hay un impas hay un impas en la sociedad, vivimos en ese mundo placentero que nos vendieron de comodidad, de que todo va funcionando, que todos somos felices, que nos sobra trabajo, nos sobra energía, nos vamos de viaje, vacaciones, a la playa, todo tal, vivimos en la sociedad del bienestar y el mundo se relaja. Y sucede también una cosa que las asociaciones empiezan, se dan cuenta que tienen bastante peligro, no sé si es peligro, interesa más que estén controladas, que tengan la libertad de opinión, de que creen, de que aporten, de que hagan esfuerzos por hacer participar a las personas. Y entonces, bueno, pues realmente pues un grupo de las personas que estábamos ahí nos fuimos relajando. Al cambio, se están ofreciendo otra serie de cosas que también antes lo hemos comentado, pues en los barrios, no solamente encuentro, se están ofreciendo mucho, lo podríamos llamar así como estereotipo también, circo y panderetas, o sea, vamos a hacer que seas feliz, vas a tener las mejores fiestas, vas a tener encuentros tal, te vas a visitar periódicamente y tal, pero no hay una dinamización social ni cultural, eso se pierde durante un año, ¿no? Esto explota en un momento determinado y no es, yo creo que no es, hay más cosas antes que Amparo y cosas de estas, hay la Alameda de Oviedo, que hay un planta importante de los vecinos, hay Castilla con el carbón que marca un ritmo, el parking de Mendicuague, el vial de Amparo, la gran estructura de las plataformas antidesahucios que yo creo que han cogido un protagonismo muy importante para la demanda de la justicia social, ¿no? Y luego ya, bueno, pues ya sí que Amparo, estoy de acuerdo también que es un punto de inflexión que se da que surgen muchas cosas al mismo tiempo, surge el pilón, surge el plazo San Roque, surge la senda costera, que es una agresión medioambiental y entonces eso ya es un punto de inflexión en el que ya me está preocupando algo que ni siquiera veo, o sea, nos está cambiando la conciencia medioambiental y me están dando en el paisaje que me gusta, del que disfruto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí realmente fue una agresión total que nadie quería asumir, una obra sin control solamente por obtener un terreno que se iba a disfrutar para un proyecto más ambicioso que era el Parque Litoral Norte y volvemos a la construcción nuevamente de una ciudad cidílica con un campo de golf, con unas infraestructuras, con unas urbanizaciones, algo que realmente los vecinos no demandan, sino que quizás lo están demandando otros conjuntos de intereses económicos de la ciudad, pues para hacerla, eso que leíamos, no sé si era ayer o antes de ayer, el motor de la economía, las hostelerías, el motor de la economía y hay que acabar los espigones, por ejemplo, que le vas en la prensa como titular ayer y que hoy desde la alcaldía se felicita que los hosteleros tal, eso, pero ese arriesgar esa gallina del robo de oro, pues al final lo que hace a la gente es que yo no quiero eso, o sea, yo lo que quiero es disfrutar de mi paisaje como es y como está y de una manera natural y entonces ahí arranca la senda costera que realmente fue un pulso muy grande en tiempo y en lucha, o sea, ahí el aprendizaje que habíamos tenido anteriormente con el campo de golf lo llevamos ahí al extremo, o sea, ahí recurrimos al defensor al defensor del pueblo recurrimos a nos personamos en el Ministerio de Medio Ambiente nos dirigimos al Ayuntamiento de Santander bueno, utilizamos todos los recursos que teníamos a nuestro alcance para que aquello tuviese visibilidad pero de una manera sonora pero organizada y con mucha cabeza yo creo que los éxitos de las cosas que se emprendan tienen que hacerse con la razón si van otros derroteros muy diferentes pierden la identidad pero todas las luchas que de alguna manera se han planteado en un cuento se han planteado desde el conocimiento de la razón desde la justificación y desde la responsabilidad vamos al catastrazo que era una agresión motivada por el nuevo plan general en la que decía que mis terrenos que eran praos que encima estaban dentro de la protección del plan del litoral tenían un beneficio económico no sé qué y entonces mi catastrazo se multiplicaba por 800 el catastro se multiplicaba por 800 como consecuencia iba a tener que pagar un IBI sin tener posibilidad de hacer nada con ese terreno porque nadie lo iba a comprar o sea yo simplemente le tenía que mantener en buen estado para que luego viniese Copsesa y construyese allí una urbanización o un campo de golf explota la cosa con el Metrotus y todas tienen yo creo que todas las historias Catastrazo Senda San Roque Pilón Plan General todas tienen una cosa en común para haber saltado a mucha gente que nos han tocado nos han tocado y cuando te tocan te duele y cuando te tocan y te duele no duele por ideología o sea duele duele porque te duele porque te han agredido y no duele porque es tuyo porque es tuyo cuando os escuchaba hablar de la Senda costera pues yo veía el gran apego a esa zona que teníais todos los de allí es decir pues no es mi barrio evidentemente pero sí que os oía cuando hicimos una ruta con vosotros con los vecinos de Ruto y nos contaba toda la gente historias que tenían allí es que a mí me fascinó me parecía súper interesante decían en cada cala se ponía un grupillo de amigos cuando éramos críos luego se iban juntando se intercambiaban y cuando se hacía de noche iban llegando a casa nos contaba esto una señora y si se hacía de noche pues cogía una y nos metía a cenar en casa porque es un pueblo un niño es el niño de todos entonces claro son un montón de historias conectadas a tu vida son tus recuerdos con lo cual claro tocan eso es que están tocando una parte de tu memoria al final eso es un ataque una versión brutal o sea puedes verlo como una obra también como una amenaza a tu propia identidad colectiva y luego cierro con algo que ha pasado desapercibido pero que nosotros en un momento determinado hemos dicho no que es una ley de espectáculos o sea y bueno no es si la ley sino esto el conjunto y lo que estábamos comentando ahora también un poco cuando estábamos preparando el día de hoy a las asociaciones nos están obligando a ser profesionales de todo jurídicos administrativos sobre todo administrativos tenemos que cumplir con una protección una ley de protección de datos ahora bueno los registros tienen que ser vía electrónica bueno algunos a nosotros nos obligan a hacer vía electrónica y me entero ayer que todo el mundo lo puede todavía dejar en mentarilla menos nosotros pero bueno tenemos firma electrónica nos hemos modernizado hay más cosas ley de transparencia y bueno la ley de espectáculos y la ley de espectáculos para nosotros ha sido un gran lastre porque tuvimos que decir que no en un momento determinado alguien tiene que decir que no a lo que sucede el gobierno de Cantabria aprobó una ley en los sitios como Cueto como Monte como incluso en muchos barrios o en el pesquero se organizaban pequeñas fiestas que más que la fiesta era la entidad del barrio de conexión un día o unos días de intercambiar de gente que regresaba al entorno aunque las fiestas bueno locales deriven luego en otras cosas botellones o no sé qué pero la gente que lo vive desde dentro lo vive como que es un momento de encuentro pero cuando te obligan a asumir unas responsabilidades incapaces de asumir pues tienes que decir que no y bueno ahí tenemos un punto de inflexión en el que los que dirigen intentan dividir el sistema ha sido nuestro nuestro punto débil ¿no? intentar dividirnos casi el enfrentamiento ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? ¿que tu pueblo disfrute una semana de fiestas y no eres capaz de dárselas porque no tienes valor de firmarlas? ¿o prefieres que tu pueblo viva socialmente se desarrolle culturalmente forme parte de ese eje que trazan en Santander el eje cultural ese que no llega nunca a la periferia y que si tiene que llegar le tiene que enlazar a los vecinos para que lleguen pues yo quiero yo estoy defendiendo y viviendo que quiero esa parte de la ciudad esa asociación que conecte a los vecinos con el mundo que crece en el centro también ¿no? y eso al final es el metrotus es todo lo que en las asociaciones peleamos ¿no? yo quería preguntarle a Santiago quizá ha habido un exceso de delegación quiero decir los vecinos y las vecinas igual que la sociedad en general han delegado demasiado en el estado y cuando digo el estado digo el ayuntamiento el gobierno de Cantabria el gobierno y han perdido autonomía es decir antes en los barrios había una capacidad de autoorganización primero porque había necesidades pero luego porque había una decisión de hacerlo punto ahora los centros cívicos los construye el ayuntamiento y decide que se hace que no se hacen ellos todos los tratan de cooptar todos los espacios y al final la asociación de vecinos solamente es una especie de interlocutor para validar ¿no? cuando dice la alcaldesa hemos hecho consultas en todos los barrios hemos hecho una conferencia y al haberla dado ya decimos que hemos consultado ¿ha habido un exceso de delegación en que quizá hay que recuperar autonomía en lo que se organiza en lo que se programa desde la cosa más cultural hasta la cosa más política? yo creo que sí yo estoy convencido de que hay que recuperar la autonomía total de los barrios no hablo de cuento hablo en general de que la gente se reúna para opinar de que la gente proponga de que la gente demande aquello que realmente necesita sobre todo a nivel cultural o sea yo creo que los barrios tienen una laguna muy importante a nivel cultural o sea los centros cívicos concebidos como están ahora bueno son centros deportivos y de ocio o sea es el baile de salón zumba pilates y yoga ¿no? igual hay una clase de pintura pero poco más bueno me está hablando refiriendo a un cuento en el resto de la ciudad los centros son parecidos ¿no? yo creo que hay hay que crear espacios para para esa persona que tiene una inquietud musical o literaria o tal que la pueda compartir con los demás ¿no? bueno tengo que decir que nosotros llevamos dos años o sea nosotros llevamos dos años en la asociación de vecinos porque el barrio se vuelve que no fue el barrio porque fue la senda costera que tuvimos que constituir una asociación para darle entidad jurídica porque no nos dejó empersonarnos en ningún sitio y nos tuvimos que convertir como asociación bueno la gente que quedó de cuento decidimos que era el momento de de esa inercia que habíamos cogido realmente aportar algo al barrio y volver a recuperar el optimismo de una asociación de vecinos ¿no? y el trabajo de una asociación y llevamos dos años en esos dos años hemos creado una inercia bastante positiva también en los que tengo que decir que la vorágine en un momento determinado organizó una actividad una asociación de poética y nos propuso hacer en cuento que eran los primeros meses quizá de nuestro funcionamiento un taller de poesía de poesía crítica y bueno aceptamos yo con muchas dudas de si era el momento de poder hacer eso pero sí participó un número de gente no sé si fueron 15-14 personas y bueno pues a partir de ahí hemos continuado esto que está por ahí el alma el alma de la compañera el alma de la inercia de la palabra y la escritura y bueno hemos mantenido hay un un club de lectura hay gente que participa y nos sorprende que cada día hay una novedad nueva o alguien como antes de ayer una persona que nos pide que se externa a nuestro entorno presentar un libro a nuestro entorno se han presentado varios libros hay debates tal hay proyectos que se quieren hacer a corto plazo de literatura hay gente que quiere contar su experiencia como este viernes unos vecinos que les encanta hacer viajes de mochilero no viajes organizados y tienen un viaje para recordar de Jordania y nos le van a presentar y entonces has creado esa secuencia de gente que tiene algo que contar y quiere contarlo y otros que lo quieren escuchar también hemos conseguido en esa inercia de barrio que es lo que hay que forzar salir a ese eje cultural y el sábado pasado visitamos el museo del Cantábrico que hasta la chica que nos explicaba la exposición de papas cartográficos se quedaba asustada de que los vecinos de Cueto bajasen al museo pero es así si tú lo ofreces la gente la gente entiende que participe por contra puede haber alguien que dice que estás perdiendo el tiempo evidentemente porque lo que le preocupa es que suene o no suene la alcantarilla o que la señal de tráfico esté derecha o esté inclinada o tal hay otros temas que preocupan y eso es una lucha que estamos viviendo ahora y yo creo que la habéis visto también en prensa que es el olvido que tiene el norte de la ciudad bueno el norte de la ciudad tiene un olvido desde hace mucho tiempo pero tiene un olvido visual que es denigrante que son las escombreras estercoleros que hay por toda la costa que el ayuntamiento tapa que la consejería de medio ambiente tampoco interviene que el seprono tampoco interviene y bueno que está en manos también ahora mismo de los barrios solamente de Cueto de Monte que tiene mucho su empeño en que eso explote de que bueno que es que joder allí se juntan muchas cosas en este tema una conducta social impropia y una responsabilidad del que lo deja allí y tal pero también hay una irresponsabilidad del que tiene que prever que eso no suceda y entonces bueno yo creo que esa es la un poco la lucha que tiene muy variopinta que tiene un colectivo y yo creo creo en la defensa de lo común o sea estamos en esto todos los que ahora mismo estamos en la asociación de vecinos de Cueto en concreto porque creemos que colectivamente se pueden hacer muchas cosas se pueden ya no ganar se pueden podemos mejorar ganamos cuando disfrutamos aquello en lo que creemos pero son triunfos que te arreglan el alma yo creo que hay victorias que no no son mediáticas que no son fruto de conflictos sino que son fruto de ese tejido pequeñito cotidiano yo quería hacer antes de hacer una pregunta a Oscar una matización decía Santiago con razón y también lo decía Oscar de alguna manera en buscar los puntos de confluencia y decía Santiago bueno no hay ideología solamente señalar una cosa que me parece curiosa hoy y nosotros lo reflexionamos mucho aquí y es que el poder si tiene ideología y las empresas tienen ideología o sea no hay nada sin ideología es un mito es divertido cuando los políticos echan en cara que hay una huelga ideológica o política o no lo del metro tú se está politizado decían pues claro que está politizado la vida es política no significa que sea de un partido político significa que tiene una actitud política la defensa de lo común es una actitud ideológica y es lícita otra cosa que es cierto que en estos tiempos que corren pues a veces la tenemos que camuflar quizá como estrategia parece que lo emocional funciona más o tal con el metro tool la historia de la señora que no podía hacer el transbordo en los intercambiadores infames y tal como vía más que cuando decías no es que el modelo de ciudad no es ese que es absurdo si explicabas si explicabas el modelo de ciudad parecía peor entonces como matizar eso que es importante y ya antes de abrir el turno como con las personas asistentes primero agradecerle a Santiago esa historia desde el siglo XIX porque eso nos ancla al territorio o sea esto no es nuevo no hay ningún efecto mágico sino que viene de atrás y viene de una de un aprendizaje colectivo al final eso va quedando hay como un ADM en el sustrato hoy un vecino de Cueto tenemos una sesión con otra cosa que sucede hace 500 años en Cueto que es es la primera vuelta al mundo que inicia Fernando Magallanes y acaba el cano y entonces la historia dice que regresó una nave y 18 personas 18 marinos bueno por lo visto regresó uno más porque era un indígena que regresaba también en el barco pero como no tenía domiciliación social no cuenta por lo visto pero había uno eran 19 uno de ellos era de Santander Juan de Santander yo no sé si lo habéis leído en los medios de comunicación a nosotros nos parece importante porque no solamente era Juan de Santander que era del lugar de Cueto o sea que nació en Cueto hoy un compañero de Cueto que bueno hay varios que han estado investigando hemos hecho en esta secuencia histórica y cultural también bastante recorrido tenemos bastantes datos y hemos pedido a diferentes administraciones que lo sitúen porque nos parece importante solamente 18 ciudades en el mundo pueden presumir que tienen un marino que dio la vuelta al mundo aunque fuese un grumete como era nuestro caso y entonces bueno hoy un vecino en esa preocupación y anhelo cultural que se ha establecido en el CEP de profesores daba una conferencia que era su segunda vez que la impartía todavía estamos esperando que el Ayuntamiento de Santander reaccione porque esto el viaje empieza en agosto salen parte de Sevilla pero el 22 creo que es de de septiembre salen de Sanlúcar de la Rameda 20 de septiembre soy a veces malo con los números y entonces ahí empieza la aventura tardan 3 años y regresan otra vez a Sanlúcar un 6 de septiembre 3 años después entonces nosotros creemos que es una historia para contar que es una historia que crea pozo también en la sociedad o sea como una persona de Santander se traslada tras Sevilla se embarca hace 500 años en una aventura y regresa con éxito y seguramente cambia y transforma su vida y la de su entorno y seguramente estaba erradicado en tu pueblo y entonces bueno pues estas cosas son las que unen y por las que luchamos también pues si esperas algo del Ayuntamiento de Santander sigue sentado que con suerte no, una última pregunta a Óscar antes de pasar hay como un déficit yo cuando leo o escucho los medios de comunicación yo he llegado a Santander no sé esta ciudad y parece como que todo ocurre en 12 calles o en 8 o en 9 no sé hay una falta de ir a los barrios para contarlo es decir no solamente cuando los barrios vienen al centro a manifestarse la manifestación del MetroTools obviamente trae el grito de una cantidad de barrios al centro las concentraciones que se tienen en la plaza del Ayuntamiento pero yo veía algunos medios y era como un safari veían la pancarta de Peña Castillo entonces iba gente de Peña Castillo gente de Cueto era como una rareza era como si hubiera venido gente de vuelvo a manifestarse aquí es que Santander es dentro de las muchísimas particularidades que tiene Santander yo también tengo que decir yo soy santandernino de primera generación lo cual me considero un santandrino súper puro es decir no tengo necesidad soy el primero de mi familia de ser de Santander y era una cosa que siempre he percibido que en Santander falta un relato de ciudad no lo hay es decir tú abres el periódico de referencia en Santander y no sabes cuál es el tema de debate de la ciudad no sabes qué es lo que más preocupa más allá de un mínimo costumbrismo y una mínima referencia al paisaje minimísima por otra parte en Santander yo creo que yo por ejemplo yo crecí en Juan XXIII que es un barrio súper despersonalizado es una pasada es un barrio en el que yo durante 20-25 años de vida no vi presencia de nada del ayuntamiento ahí recuerdo que años después fui a una charla en Eureka en la que empezaron a hablar un proyecto de que se habían estado varios creadores en Eureka empezaron a contarme historias de mi barrio que yo desconocía que si en la parroquia eran las soblatas y tenían ahí las presas de la guerra civil que si Rousseau estuvo ahí en un jardín en mi barrio ese tipo de cosas que si había una empresa química que si eran prados todo eso yo los conocía porque nadie me lo había contado porque no había referentes porque estaba el barrio despersonalizado yo creo que en Santander una cosa que pasó es esa falta de relato común que afecta a no tener referentes comunes colectivos eso se ha perdido hay que construirlos lo sabido se ha perdido quiero decir yo muchas veces lo he pensado ¿quién es el Santander Santanderino más conocido más querido? no porque sea famoso a nivel nacional sino de aquí pues en su diálogo Alberto Pico desde luego ahora mismo puede que esa figura sea Chema Puente por tener un himno tan sentimental no sabría deciros me cuesta tener este debate me salen muchos Santanderinos conocidos por temas digamos pero no tal y lo que veo es que durante sí que ha habido en los últimos 10 15, 20 años una desconexión tremenda de la ciudad yo recuerdo haber visto muchas urbanizaciones con vallas con puertas patios cerrados es decir se cerraron se privatizó la ciudad el barrio Torrúa de repente los vecinos se desconectaron de la ciudad y no era un tema de autogestión siquiera que podríamos decir y yo creo que esa estrategia ha sido muy positiva y eso ha hecho que pues eso muy positiva para ciertos intereses evidentemente ha hecho que que no supiéramos nada unos de nosotros que pues eso para mí de verdad yo he crecido aquí y tal yo viviendo en el centro pues Cueto era un desconocido para mí que estoy descubriendo ahora y estoy o sea me gusta mucho la historia que hay detrás eso tiene mucho origen en el incendio pero luego tiene mucho origen en cosas que han ido pasando después entonces yo creo que sí que falta relato común falta respeto a la identidad local pues eso yo no sabía que la calle del monte se llamaba porque ahí venían a fichar los vecinos de monte cuando bajaban al centro de Santander al mercado de esperanzas se llama así la calle del monte por eso la fecaf la antigua sede de la fecaf en meteorológico era porque porque tenían que pagar allí un impuesto las señoras ese tipo de cosas el Santander rural que existe yo todo eso yo eso lo desconocía y de ahí pues me ha recordado una que se me olvidó apuntar que en un momento determinado rehicieron el callejero en la ciudad sobre todo en la periferia no había calles había barrios en cuanto a la el barrio Riva la Rochela Fumoril y de repente un día hay que hacer un callejero porque hay que renumerar y todas las calles hasta la más sencilla y estrechita y sin asfaltar tiene que tener un nombre y entonces bueno esto se encargó una empresa seguramente fuera de la provincia y cogió nombres de aves nombres de tal y los tiró así como en el ajedrez y tal bueno nos encontramos los vecinos que teníamos calles nombres el Pito Rojo o Piti Rojo lo que sea o cualquier otro nombre extraño que no tenía ninguna ninguna vinculación con el territorio bueno los vecinos hicimos al ayuntamiento reordenar el callejero local dándonos los nombres de los barrios había despreciado todos los nombres de identidad Fumoril Arrochela Arriba y entonces tuvo que reconsiderar todas las zonas Calle Camus ¿sabes? tuvo que poner nombres de localismos de entidad que es que lo pierde sino el territorio claro es que por ejemplo con los nombres cuando se habla de que hay que mantener las calles marquizas porque la historia no perdona la historia desde el 39 porque es que el alta es el alta eso es lo que es la historia el alta el paseo del alta lo llaman así todavía las personas mayores de General Dávila hablan del paseo del alta y no se confundía con aquella alta y no había dramas y lo que fue un apósito externo implantado violento fue el otro me ha gustado lo que has dicho de cómo nace la asociación de los socorros mutuos yo creo que eso es crear comunidad es tener el chip yo siempre lo he pensado que no decía mi madre cuando mi madre estaba enferma me decía tú en la vida miras así lo que tienes que hacer es mirar así entonces verás más cosas y de natural te va a salir a ayudar durante mucho tiempo como nos pusieron vallas y nos pusieron rejas pues no veíamos más allá pero yo que sé yo he conocido gente que ha estado expatriada y la gente que acaba en a María Granat en López en Bruselas lo primero que recibían era como un grupo de Whatsapp en el que se hacían consultas entre ellos y se conocían los jóvenes españoles que han tenido que marcharse y yo creo que hoy en día eso es lo que puede que estemos empezando a sembrar ahora como pues oye pues un ahogado que nos explique un poco qué es esto del catastrazo en la senda coste de encuentro en toda la zona de Cuento yo creo que tener un punto de encuentro como la vorágine y venir aquí oye no conocerás a no sé quién qué pasa con esto oye a mí que me llaman y necesito un poco de visibilidad para esto yo sí que creo que ese chip de hacer un poco de comunidad de saber que estamos aquí un poco para ayudarnos todos para buscar referentes que nos unan sean personas actuales o del pasado porque yo creo que también hay muchas figuras de Santander que hay que recuperar poner en donde se merecen yo que sé Santander podéis pensar que es muchas ciudades pero también es la ciudad de Luciano Malumbres por poner un ejemplo que en un mundo normal no sé dónde está la estatua de Luciano Malumbres por poner un ejemplo la placa en el lugar donde le mataron puedes esperar con Santiago el reconocimiento de Juan y yo de Juan de Santander yo si os parece bueno el tema de ya hemos aprendido que Cuento está en contra de la litología atacó al pico no estoy de broma yo creo que podemos conversar un poco la idea no era tampoco era una entrevista a Santiago y a Oscar sino era una excusa para encontrarnos y porque aquí creemos en los espacios de rozamiento necesitamos encontrarnos necesitamos vernos las caras necesitamos contarnos las historias y lo que digo porque vienen tiempos si han sido tiempos ya duros pues vienen tiempos tiempos interesantes cuando contaba lo de las escombras recordaba la famosa declaración de la alcaldesa diciendo que en Santander no hay ninguna diferencia entre barrios y era apasionante entonces esto puede ir a peor todavía pero si se gana autonomía en los barrios si se gana en la organización obviamente va a ser mucho más difícil que determinadas cosas ocurran entonces no sé por abrir el turno no sé si queréis comentar preguntar adelante una máquina es un fenómeno yo me lo he estudiado de verdad de verdad de verdad es que soy soy el liuto de Paco el tanguero se te ha quedado un dato no se ha hablado nada de los pisteros yo siempre digo que en cuento a ver los pisteros somos cuéntalo que sois los pisteros para el resto de humanos él lo sabe lo que son los pisteros sí pero como hay bastante más gente los pisteros a ver los pisteros los pisteros somos los que más o sea cuando el incendio de Santander la gente esa que se la petió allí en las famosas caballerizas y todos los pisteros los llamamos pisteros porque ellos se llamaban la pista que era donde estaba la tribuna donde se ponían los caballos en aquella y entonces aquellos cuando nosotros llegamos allí yo nací allí cuando mis padres llegaron allí los los autóctonos de cuento decían hostias que viene la pesca hostias que viene la pesca toda la casualidad que los que ahora mismo y vamos y no quiero ofender a ninguno que sea de abuelo de tratar de conectar ahora mismo los pisteros quizás llevemos más adentro cuento que los demás porque de verdad de verdad no conozco un pistero que no ame del corazón cuento y también lo verdadero suelta los ojos pero los pisteros tenemos una cosa con cuento que es impresionante yo por lo menos lo digo por mí y por todos los que conozco hay un momento de la transición de la ciudad con el incendio que lo cuentan en el libro Oscar y Guillén y Eva en el que se desplaza el incendio y se les acomoda en cuanto había un hipódromo y todavía se conservaba la tribuna y entonces la tribuna sirve de cobijo a esas familias desplazadas la tribuna y parte de todas las caballerizas que existían como tal ahora mismo solo de ese de prestigio de esa historia solo queda la sala de pesajes que recientemente la ha pintado Cudas y yo para que os situéis donde estaba la pista en la tribuna estaba en donde está el colegio Huita del Alzar en esa zona y entonces en los bajos vivían familias yo creo yo creo yo creo Pirú para llevarte por voluntaria yo creo que la gente de Cueto siempre ha sido bastante bastante hospitalaria de hecho yo como puedo presumir que soy de Cueto hasta que mi abuela viene de carril de los Cudas a vivir y a servir y a trabajar a Cueto de alguna forma es la periferia la que busca mano de obra para trabajar esos campos que luego se bajan al mercado habrá mucha gente nativa de Cueto de muchas generaciones atrás pero también ha habido mucha transición de gente que buscaba su acomodo porque no tenía acomodo en el centro de la ciudad bueno esta ciudad tiene una característica yo creo que fundamental y que en el libro también lo tratáis que es el incendio que ya ha salido varias veces en esta conversación porque el incendio además supone el primer gran proceso masivo de gentrificación en este estado o sea es el primer pelotazo inmobiliario porque no solamente se saca a la gente víctima del incendio se saca al barrio pesquero se saca a todo Dios es decir se vacía el centro para elitizarlo para hacer pisos de lujo y sacar a la gente por lo tanto aquí hay una especie de se vuelve a barajar la población después del 41 o sea que toda esa mezcla ocurre aquí había una palabra y después allí si yo quería preguntarle a Oscar esta historia de Metro 2 que me des tu tu opinión personal porque no del punto de vista jurídico ni tan siquiera del coste de un puñado de votos que le puede costar a la alcaldesa más allá de eso cuál es el coste que debería asumir el ayuntamiento porque son más de 7 millones de euros que no son 7 euros ni 700 mil euros son más de 7 millones de euros que el coste debería asumir el ayuntamiento el equipo del ayuntamiento en este caso por el desastre este impensable mal planificado que tenemos que pagar todos los santanderinos claro yo creo que el principal coste es que el ayuntamiento tiene una deuda con todos nosotros como ciudad porque definió mal las prioridades que es lo peor que puede tener un político es decir en Santander había se te ocurren del tirón 15 cosas mejor que hacer antes que cambiar el sistema de autobuses el dinero ya no vale como argumento de que no se pueden hacer cosas hemos tirado 7 millones 7 millones dan para muchísimo te pones a sumar a dividir lo que se puede hacer con 7 millones ya no nos vale como excusa que esto no se puede hacer porque no hay dinero entonces yo creo que el ayuntamiento se está esforzando muchísimo en que se nos olvide lo que pasó con el MetroTours que no ha de ser un símbolo de su forma de funcionar en otros casos creo que la propia alcaldesa está intentando hacernos ver que es diferente que no es igual que su predecesor está últimamente empezando a detectar signos de distanciamiento muy sutiles yo creo que tenemos que recordar que viene de donde viene que es lo mismo que viene de la cultura política que viene en las urnas que pase lo que tenga que pasar pero desde luego nos debe una mejora a la movilidad brutal es decir nos debe ahora mismo carreres bicis nos debe autobuses gratis nos debe un montón de cosas que podrían hacerse nos debe una revolución en la ciudad porque nos hizo perder meses de dinero de esfuerzo el tiempo que se dedicó en los colectivos a pelear por eso se quitó de muchas cosas que también eran necesarias entonces yo sí que creo mi opinión nos debe mucho ahora mismo el Ayuntamiento de los Santanderinos no se nos tiene que olvidar lo que ha pasado vamos eso es lo que tranquilos que los hosteleros van a solucionar todos los problemas de la ciudad y de la región por aquí había palabra hola bueno dos cuestiones ya habéis hablado de una falta de relato de la ciudad que ha estado oyendo Santiago que se lo saben todos y hoy y a ti pero yo creo que uno de los problemas grandes que tuvo esta ciudad es que solo se escuchó el relato y la concepción del tema entonces Cueto y algún barrio más que consiguió mantener su relato yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos y que debemos hacer es que ese relato o sea no se quede Cueto en un sistema local lo mismo que se cambia el relato del centro en los barrios los relatos tienen que unirse a toda la ciudad en eso es verdad que Cueto ha participado en las escoyeras nos hemos visto todos en el Metro TUS pero creo que hay que unir la ciudad de punta a punta en un relato global ¿qué le pasa a esta ciudad? os habéis olvidado de dos cosas también fundamentales el Paseo Pereira le salvó en su momento el Colegio de Arquitectos y Ingenieros que le quisieron cargar el Dique Gamazo es decir lo que es verdad es que cuando hay algo que está mal diseñado y la gente se mueve y participa en un porcentaje muy importante si no se paraliza se incomoda entonces ¿qué es lo que yo creo que se debe o que se debía intentar hacer? un proyecto en ciudad de norte a sur y un relato en ciudad de norte a sur la certificación la estamos teniendo ahora en la puesta al hospital toda la zona de Cabildo de Arriba que se dio muchísimo dinero que son fondos europeos se tiró no se tiró se utilizó para otras cosas y toda esa población que vivía ahí que era un barrio y que incomodaba y que incomodaba ahora se vendió y ya está vendida hace muchos años y se utiliza para que vuelva a vivir la gente que esa zona la incomodaba y ahora es una zona tan ¿qué falta? falta un diseño es una ciudad hecha a partes a intereses que además siempre los mismos intereses probablemente el movimiento asociativo además de preservar su barrio sus valores y sus criterios tiene que empezar a ver chicos qué hacemos a lo largo de toda la ciudad tenemos el tema ahora de toda la zona marítima de qué va a pasar las escolleras los hoteleros nosotros queremos que acuento que acuento no que yo soy de cuenta adoptada pero soy de cuenta pero queremos que a la ciudad tenga turismo pero no queremos ser una ciudad de camareros y de muchachas señor queremos ser algo y el desarrollo que se está planteando hay que empezar a pensar entre todos cómo organizamos la ciudad y solo una cosa ¿sabes qué tenía que nos debe el ayuntamiento? nos debe algo que no se ejecuta porque no interesa que se llama responsabilidad civil subsidiaria si de mi dinero se lo gasta el equipo de gobierno 8 millones es mío y los tira a la basura para dárselos no a la universidad no nos engañemos a los gabinetes amigos de Inigo de la Serna de Nacho Quiroz de César vamos a hablar vamos a hablar claro si se lo gasta en eso y se equivoca debían ser ellos porque si tú eres empresario y tiras el dinero tiras el duro pero con el mío además mejoró el transporte la playa y todo lo que Dios le está a entender porque eso se lo debe dar a entender Dios ¿vale? si no yo con la última parte que has dicho estoy totalmente de acuerdo cuando alguien despilfarra o regala o lo que sea o lo quieras llamar tiene que haber detrás una responsabilidad o sea no con la historia de MetroTour se ha hecho una inversión muy importante está muy claro y no nadie puede decirme ahora que está justificada porque lo que queda ha quedado sino se ha invertido un dinero para un sistema que tenía que funcionar de otra manera volver atrás quiere decir que esa inversión no hubiese tenido sentido ¿no? yo solo quería decir que una al menos de las de mis preocupaciones y de la gente que trabajamos como colectivo vecinal como asociación es no estar lejos de mi ciudad yo tengo claro de que mi ciudad cada vez tiene que estar más cerca y más de la mano ¿no? no quiero vivir aislado en la periferia de hecho en toda esta guerra del MetroTour la palabra periferia salía constantemente cuando hablaba en el Faradio y tal y no me gusta la palabra yo soy ciudad yo soy Santander yo quiero bajar al centro yo quiero disfrutar de lo que hay en el centro yo quiero que esa conexión cultural que pueda tener la ciudad también llegue a los barrios que no la tiene yo creo que puede llegar música puede llegar teatro puede llegar poesía puede llegar lo que llegue tiene que llegar a los barrios también y los barrios tenemos que mirarnos como conjunto y escribir entre todos la historia de la ciudad que es lo importante no escribir la historia de Cueto en eso estoy completamente de acuerdo lo que sí tenemos que recopilar aquello de donde venimos evidentemente y bueno en Cueto hemos tenido esa sensibilidad de ir recopilando toda esa historia que nos precede pero sí lo importante es mirar al futuro y saber que vamos a crecer entre todos y una de las cosas más importantes que ha conseguido el Metrotus no es haber ganado es haber conectado los diferentes barrios de la ciudad haber conectado Monte haber conectado San Román Peña Castillo quizá no hemos conectado tanto el centro que bueno pues la calle Castilla sí la hemos conectado hemos conectado con gente de Cazoña pero yo creo que habría que abrir diálogo entre los barrios la misma estructura del Ayuntamiento de Santander en la distribución de consejos de distrito en los que se habla los localizan cuatro entonces bueno pues no nosotros somos el nordeste nos reunimos por los de Monte en las que las preocupaciones son similares pero evidentemente en un momento determinado igual teníamos que hablar con los del barrio pesquero porque tenemos también afinidad con ellos o nos puede aportar algún tipo de experiencia y bueno yo creo que sí que el concepto final tiene que ser mucho más amplio yo sí que creo que que eso se puede construir poco a poco manteniendo esa relación buscando alguna forma de mantenerla desde algún foro algún colectivo o sea hay alguna forma en recuperar ese espíritu del Metrotus y de que se vea la gente una excusa para verse y luego sí que creo que de todos modos que el modelo integral sí que lo había porque nosotros revisamos alegaciones al plan general para el proceso del libro y sí que hubo profesionales que aportaron en serio no tenemos unos profesionales en Cantabria en Santander evadidos de su ciudad o sea el Colegio de Arquitectos de Geógrafos de Ingenieros plasmaron una visión de ciudad conectada más verde menos residencial incluso con zonas más modernas o así que existió esa ciudad ese resignificar o poner en valor la parte más histórica no tener que construir fuera teniendo el Prado San Roque el pilón entre huertas como lo tienes el Cabildo es decir sí que o sea el modelo existe lo que pasa es que no se escuchó no se quiso atender pero sí que tal yo creo que ahora tenemos una ocasión muy buena para definir un modelo de ciudad si no lo define el Ayuntamiento definirlo entre todos que es cuando en algún momento se tendrá que hablar de un nuevo plan general más tarde que nunca va a pasar yo creo que va a pasar pronto porque encima estando en campaña es muy posible que es algo que vendan y ahí es cuando si ellos no tienen el modelo pues poner en evidencia que sí que existe otro modelo de ciudad ellos lo tienen Pedro yo quería hacer una pregunta de un tipo un poco el título de la jornada que ya cuando los vecinos se organizan ¿cómo se han organizado los del medio? es decir hay quien dice que los que van a organizar son unos vecinos otros que había algún político por detrás en la prensa había cartas de vecinos había taxistas había consumidores ¿cómo ha sido la organización? bueno pues la organización descubre que tenemos mucho mucho que aprender ¿no? tenemos mucho que aprender los colectivos que nos reunimos esto la chispa brota brota en diferentes entornos de la ciudad porque rápidamente la gente identifica el problema identifica el problema Peña Castillo identifica San Román identifica Puetol identifica el resto o sea eso explota explota porque te ha te ha tocado ¿no? el núcleo de unión en un momento determinado fue una federación de vecinos la FECAP que es un instrumento que existe y que se podría potenciar más si hubiese más implicación del resto de colectivos y si bueno pues así que sé que fuese una entidad que representase evidentemente a todos ¿no? pero bueno en este caso sí asumió la FECAP la manera de integrar con sus pequeñas diferencias evidentemente entre todos y el objetivo era poner en en el punto de mira los errores que tenía que tenía el sistema ¿no? entonces bueno pues estableció una serie de acciones continuas para que no decayese la problemática y que fuese visual evidentemente antes decíamos ¿cómo lo puedes hacer visual? pues ya habíamos conseguido que era un tema que había llegado mucho que 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 la gente se estaba manifestando que había tocado a muchos sectores de la población sobre todo gente mayor que había tocado comerciantes y por eso saltó ¿no? la organización era pues unas representaciones de los diferentes colectivos que bueno nos hemos estado reunidos casi ininterrumpidamente todas las semanas una o dos veces desde que explotó en enero hasta que finalizó allá casi por el mes de septiembre y entonces bueno pues cada uno tenía un poco su papel el que tenía facilidad de palabra pues asumía la representación en los medios de comunicación el que tenía facilidad de escritura hacía los manifiestos el que hacía mejor las pancartas pues animaba a los barrios y siempre había gente que encendía la chispa esa de trasladar esa información a los barrios nosotros puedo hablar por mí o por nosotros vamos en Cueto en todo este periodo hemos hecho más de cuatro reuniones informativas para explicar a la gente en qué situación estábamos y si había que continuar o sea no sea una decisión que tomamos alegremente cuatro personas sino hacíamos partícipes a todo el mundo en qué punto y en qué situación estábamos y también haciéndoles ver que estas cosas no valen un día salir a la calle y ya está o sea si hace un año hubiésemos salido a la calle y luego nos hubiésemos olvidado hubiese sido el fracaso total porque los éxitos esos si no se continúan mueren y acaban pronto hay que ser tienes que tener claro el objetivo final el objetivo final era el retorno que se consiguió luego hay otros evidentemente hay otra serie de objetivos porque el retorno no era decir que era lo mejor que había evidentemente hay muchas cosas que podía mejorar cosas que nosotros hemos trasladado al Ayuntamiento de Santander de las diferentes zonas de la ciudad y que bueno el Ayuntamiento de Santander ha otorgado el beneplácito a unas de ellas pero a otras se van a morir ahí seguramente en un cajón al menos hasta que pasen los periodos electorales estos pero bueno en la organización hay que tener claro el objetivo hay que realmente llegar a la gente o que la gente llegue a ti realmente para que sientan el problema como suyo y luego tener evidentemente una estrategia que cuesta tenerla porque no somos profesionales de esto al final es una pequeña revuelta la que organizas y tienes que tener un sistema para seguir siempre estando en el foco en el foco de atención y es difícil evidentemente la gente profesional de partidos o de equipos de gobierno pues tiene su maquinaria que te hace mil vueltas entonces tienes que un heredito con un dragón pero bueno por eso tienes que tener claro la dosificación de la gente el que tenga que aportar y la implicación no solamente de los que dan la cara detrás de un micro o en unas líneas de papel sino de toda la gente que te pueda acompañar que te sientas respaldado es muy importante Pedro dentro de las luchas que habéis empezado a nombrar yo creo que también cabe señalar que hay unas luchas también de los vecinos de Santander para resituar que Santander es una ciudad de frontera no solamente está la frontera sur de Ceuta y Melilla es una ciudad de frontera con todos los problemas que están cargando las fronteras en este mundo en el que estamos inmersos que la ciudad tiene un puerto y en el puerto se comercia con armas de manera ilegal con una serie de consecuencias y esto los vecinos lo están lo están resituando para darle una respuesta humana al tema en luchas yo también situaría que la asistencia sanitaria para todas las personas con papeles sin papeles también se consiguió aquí fruto de la lucha de los vecinos eso en cuanto a marcar más luchas y seguro que nos olvidamos de más luchas del común luego por otra parte había nombrado la ley de espectáculos y la ley de espectáculos aparte de de molestar mucho en todas las las fiestas va a molestar no sé si es la palabra impedir que se hagan fiestas en los barrios está estrangulando el que muchos movimientos sociales puedan difundir a través de actos en la calle difundir mensajes difundir luchas llamar a la participación incluso ayudarse en las pequeñas financiaciones que necesitamos todas las plataformas de voluntarios y ahí hay un ahí en realidad esa ley de espectáculos nos está haciendo una gran putada a muchas organizaciones y solo perdona ya por acabar solo creo que es un problema muy muy grave que no es gratuito todas estas cosas no son casuales son causales hay una hay una red más o menos de de equipamientos de centros de vecinos donde se pueden hacer muchas cosas ciertamente hay muchos locales donde hay hay ordenadores hay libros hay salas de reunión y tal pero hemos perdido totalmente la capacidad de gestión de esos lugares vamos allí desde la casona desde el poder nos ponen los horarios del curso de pilates del curso de talla de madera y del curso de pintura y acudimos y esto es una cuestión que creo que hay que recuperar tenemos ahí esa infraestructura a ver si podemos recuperar la capacidad de gestionar nosotros y nosotras esos medios que son nuestros que no son del ayuntamiento o sea que los locales de las opciones de vecinos o los locales vecinales los centros cívicos no son del ayuntamiento son nuestros bueno en este caso el local es nuestro literalmente no es literalmente es nuestro el local entonces bueno pues con esa ventaja de que nadie te pone las reglas de lo que hagas en tu local en otro local que tenemos cedido evidentemente hay unas reglas o sea no se puede hacer una serie de cosas y algunas de las cosas que hagas están sometidas a una nueva ley de espectáculos aprobada que limitada de gran manera pues lo que puedes hacer allí te estrangula nosotros eso lo denunciamos y por eso lo he puesto como una de las peleas ya lo decimos además porque nos tocó muy de lleno muy pronto y entonces fuimos lo denunciamos incluso mandamos entendíamos que era una ley aprobada por el gobierno regional y entonces dirigimos al gobierno regional una pregunta bueno nos recibió los únicos que nos contestaron fue el grupo Podemos y entonces les expusimos la sensación que teníamos y el nivel de estrangulamiento que tenía la ley para pequeñas organizaciones como la nuestra la responsabilidad no solamente la responsabilidad que cargaba contra la persona contra la organización sino toda la toda la reglamentación que acompañaba para poder ejecutar la actividad sí que es una herramienta que está también en manos de la administración o sea el gobierno regional se la ha trasladado al ayuntamiento y eso no sabe el ayuntamiento es lo que de alguna forma lo pone en práctica y esa ley no se aplica para todos igual tampoco eso no se aplica no se aplica igual y entonces si tú eres y hay que decirlo también claramente una persona incómoda que no me interesa mucho que divulgues tu planteamiento de asociación pues te voy a pedir la seguridad los baños el ruido no sé qué bueno pues ha habido cosas durante estos meses que luego la gente ha ido que no cuenta la gente lo intenta arreglar y luego no lo cuenta por un equipo como este con un vatio de sonido puesto en las llamas pedir que que presenten el certificado técnico de instalación y no sé qué cuando es una carrera solidaria digo oiga pero me ha vuelto loco si es que lo estoy enganchando aquí a una batería de coche que me he traído de casa y tal digo bueno que no va a haber ningún problema de que nadie se le toque ni cosas de estas todo tiene que tener un límite yo entiendo que que tenemos que tener coberturas legales para en este caso para que no sucedan barrabasadas como eventos en lugares cerrados o tal pero yo creo que que hay que establecer un criterio y que luego que las que las administraciones se tienen que implicar no es lo mismo que que alguien organice una actividad con un ánimo de lucro un superconcierto no sé qué a ese evidentemente hay que aplicarle la ley porque te va a cobrar la entrada de 50 euros pero a una asociación social cultural que intenta difundir el cariño a los animales o a las personas o lo que sea pues evidentemente tiene que tener las facilidades para que lo pueda hacer y en muchos de los casos yo creo que tiene que ser la administración la que asuma esa responsabilidad en nuestro caso nosotros dijimos que no porque organizamos las fiestas locales las fiestas locales ya lo he dicho antes así bueno más o menos las fiestas de de comunidad de unión de no sé qué no hay más allá nosotros lo que le dijimos al ayuntamiento de Santander en dos escritos y recibimos la primera contestación la fotocopia que habían repartido todas las asociaciones que que no que nosotros le dijimos que fuese que nuestro en nuestro barrio era parte de Santander que nuestras fiestas de patrono del barrio se desarrollaban hace más de 120 años que había una identidad social y cultural muy importante y que si había que organizarlas igual era la ciudad el ayuntamiento de Santander que tenía que asumir esa fiesta local y entonces por tres veces nos dijo que ellos no eran organizadores de eventos pero ellos sí o sea yo tenía que asumir la responsabilidad de que en un momento determinado había 3.000 personas allí y tenía que tener un cuerpo de seguridad del estado otro de policía local y la privada que tenía que contratar más una red de servicios públicos más un estudio de sonido más luego lo hicieron otros y no hubo tanto problema también hay que decirlo creo que quizás haya que aprovechar ese caudal de formación que se va teniendo ante los problemas y compartir lo que le ha pasado a Santi le habrá pasado a más gente que haya organizado eventos empezar a descubrir los pequeños trucos que haya para ponerlo en común y quizás a lo mejor es una causa de decir mira no no al menos lo tienes que asumir tú y ya somos muchos los que estamos pidiendo que lo hagas tú a lo mejor es una futura causa que pueda integrar muchísimas sensibilidades diferentes porque no le está pasando solo a se hizo un intento hubo de hecho algunas reuniones en las que participamos junto con la asociación de cueto y con otros colectivos como las gildas que también han sido muy aceptados por los espectáculos el problema es que son muchas las causas y muchos los frentes entonces ahí ha costado yo no sé como por aquí tenemos la experiencia que cuando se acercan las nueve ahí vamos cerrando un poco para que luego podamos conversar quien se quiera quedar yo quería apuntar un par de reflexiones que creo que no se nos pueden olvidar el exceso de legislación no es casual es también ideología es el exceso de legislación es parte del biopoder es controlar nuestras vidas es decidir qué podemos hacer y qué no podemos hacer hasta extremos obviamente hay un margen de arbitrariedad el conjunto de leyes mordaza con la ley de espectáculos que también es una ley mordaza bajo la excusa de reguardar nuestra seguridad lo que hace es limitar nuestras libertades no puede ser que no podamos hacer una valla ferroviaria en la plaza del pueblo o del barrio y para hacer una valla ferroviaria tendríamos que pedir tener un certificado de ferradria de que sabemos cocinarla un tal otro del Ministerio de Salud es que es así en este momento o sea nosotros el último evento poético que hicimos en la calle nos llevó y lo contrabilizamos casi 20 visitas al Ayuntamiento para poner este equipo de sonido exactamente el mismo y que un señor recitara a León Felipe o sea fue la de Dios es control es control de las poblaciones y entonces ellos deciden cuando abren o cuando cierran la espita entonces también como no pensar que las cosas son porque hay algo detrás y yo ahí la reflexión que quería hacer como parte de la vorágine que somos también parte de un movimiento articulados en muchas luchas es que igual tenemos que perder el miedo a desobedecer un poco es decir por un lado a lo que ha hecho la asociación de cuentos y otras asociaciones protestar escritos negarse a hacer las fiestas de no sé qué porque no me niego a hacerlo bajo esas condiciones pero también desobedecer un poco no pasa nada no pasa nada si estamos unidas no pasa nada claro si es una persona sola y con la valla ferroviaria pues le cae el capón pero si hay 200 personas con la valla ferroviaria os aseguro que no pasa absolutamente nada y nosotros lo hemos comprobado y demostrado mil veces entonces ahí es solamente una reflexión porque la sensación que uno tiene es que con la legislación y con el estilo de vida que nos han impuesto nos aislan en nuestro barrio solamente salimos a la calle a consumir a vitrinear podemos bajar al centro a ver tiendas pero no puedo bajar a manifestarnos o a ir en bici por no sé dónde porque me da la gana porque quiero o para protestar porque mi puerto se está utilizando para traficar con armas o porque han levantado una valla de 5 metros para que una gente no se vaya de polizón en un barco en lugar de ver qué problema hay detrás tenemos derecho a hacer eso y si las leyes no son justas pues desde nuestro punto de vista tenemos el derecho y la obligación moral de desobedecerlas es solamente una reflexión como parte de un colectivo creemos en eso hay que tener algunas coberturas legales sí porque si no el paquete es tan gordo que te desmovilizan y te destrozan y lo saben hacer pero hay que jugar hay que jugar en esto cumplo en esto no en eso andamos todas un poco y ahí lo que dice Óscar me parece muy importante enseñarnos los trucos nosotros con la ley de espectáculos hemos aprendido mucho cómo trampear y entonces hay cosas que aceptas que son infames pero las aceptas por ejemplo no sé si lo sabéis pero es que me apetece contarlo aquí hay una empresa que tiene cierto monopólico en el ayuntamiento que te cobra el certificado de que la instalación eléctrica está bien antes de que la instalación eléctrica esté instalada o sea esta empresa es la que tiene que sacar la toma de corriente dos semanas antes de que la toma de corriente esté tú pagas 85 euros y te hace un certificado que te dice que está perfectamente instalada y es la única empresa que lo hace porque claro ningún empresario o sea ningún electricista te va a decir yo te voy a certificar una cosa que no existe entonces ese es el tipo de mafia que ocurre entonces tú decides vale yo voy a trabajar con esto pero entonces me salto por esto otro porque si no me hacen nada una palabra bueno simplemente contar un poco mi experiencia de lo que he vivido en cuanto a los sufrimientos que hemos tenido en los últimos años por empezar por el último de los que participamos bueno aparte del feminismo ha sido lo del metrotubo la verdad es que fue espectacular ver todos los grupos ver las placas de Peña Castillo de Cueto yo la verdad que me llevé una gran satisfacción el sentirme allí entre todos es más yo que ya tengo bastantes años aunque igual no lo parezca jamás lo había visto jamás había visto quiero decir que normalmente los conflictos son pues de un barrio de una zona de algo así pero esa tan unidos tan sentidos fue para mí un hito y ahora ya volviendo a pasar volviendo al principio comparto plenamente lo que lo que decías Oscar de que efectivamente la ciudad dices que no tiene relato ese relato histórico la verdad es que sí le tiene pero evidentemente yo no lo comparto es falso vamos falso por ejemplo aquí hay mucho que se habla desde cuando los reyes vieron lo que hicieron y todo lo que crearon y la gran riqueza que hubo en Tandés yo por cierto siempre me resultó un poco irritante cuando hablan pues el casino pues se hubieran hecho la biblioteca Alejandría o cualquier otro todavía orgulloso pero que digamos que vinieran aquí les pusimos todo en bandeja y luego encima nos vendieron el palacio otra vez pues bueno la verdad es que no me siento orgulloso y con todo el respeto para ellos pero no me siento orgulloso luego después ese relato está y eso hay que encontrar porque claro el relato que hay que hacer es el que comentaban por ahí el de los barrios todas las periferias yo joder no me imagino en una silla de ruedas quien vive por la gándara o que tenga muletas o que tenga que llevar el carricoche pero vamos a ver es que joder solo existe el sardinero muchas veces afecto de decir qué planificamos para cambiar aceras para no sé qué y todos los barrios digo la vándara como te puedo decir la peña del cuervo o cualquier otro es una vergüenza digamos así que no se hayan preocupado nada de los barrios salvo a ir a pedir el voto quizás no lo sé tan bueno y luego la otra perspectiva también muy interesante efectivamente lo que decías Paco era que comentaba como desde el mismo ayuntamiento intentaron y neutralizaron las asociaciones de vecinos es decir vosotros no habéis nada todos lo hacemos nosotros y entonces viene cierto que todas estas cosas ocurren a veces porque son múltiples los que participan hay una buena dirección otros yo me pongo cómodo y mira que bien que me lo regalan y bueno todo eso digamos casi casi neutralizó la respuesta ciudadana que afortunadamente pues desde que lo de Amparo lo de Senda Costera yo pensé que no iba a tener la vigorosidad que se ha demostrado y la verdad que me ha llevado una gran satisfacción porque está claro que igual no puedes tomar posturas radicales pero desde luego un barrio un pueblo si como no participen en la gestión en la gestión de sus asuntos y piense que se lo van a resolver desde el poder se equivoca o sea porque no va a resolver sus necesidades que coincida esas sus necesidades con lo que piensa que está en el poder vamos es 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 de un porcentaje del 1% entonces bueno encantado de que bueno pues que afortunadamente afrontamos los problemas no nos quedamos en casa esa y bueno y además cada vez más y por supuesto la visión esta vez con culto de ciudad que es que lo somos pero no podemos y hay muchas cosas que es aunque no quieras los de Cueto o Bonte o la Peña del Cuervo o lo que sea si es que tenemos muchas cosas en común incluso por ejemplo lo que decía la responsabilidad de los gestores eso mismo si hacen una cosa mal pues joder que por lo menos si además ellos precisamente ese grupo político que lleva tantos años metido en el ayuntamiento que son tan tan empresariales joder a la hora de pagar sus culpas no lo hacen quiero decir a la hora de cobrar a los ciudadanos sí pero a la hora de asumir su responsabilidad se ponen si realmente eres valiente asúmelas ¿sabes? ahí no ahí ya no y no era lo único que quería no os hago ninguna pregunta no os creáis que lo que ha pasado es el inicio para que esto siga evolucionando lo que ha pasado el ejemplo que estáis contando aquí de Cueto es significativo única y exclusivamente de Cueto no es de la ciudad las afortunaciones de vecinos como tal existen en un 10 o un 15% o que funcionan de las que existen en la chispa de Metrotux surgió Peña Castillo y no surgió con la asociación de vecinos surgió con los vecinos los vecinos se echaron a la calle y los demás vecinos de los demás barrios se fueron sumando cuando los vecinos de Cueto se empiezan a sumar al movimiento la asociación de Cueto se suma cuando los de San Román bueno se suma la asociación y no se suman vecinos como quiera cuando los vecinos de San Román se suman a la movilización en contra de la postura de Metrotux la asociación no se suma la asociación de Peña Castillo como tal no se sumó a la reciclación la asociación de Monte como tal no se sumó a la reciclación han sido los vecinos han sido distintas asociaciones han sido la FECAD que juntó que agrupó fueron los estudiantes fueron algunos sindicatos fueron algunos empleados de la empresa y demás y esto cuando se da el paso y se consigue que esto se paralice la coordinadora que se había formado que había defendido que todo esto siguiera adelante se difumina y yo creo que eso ha sido un error que la visita porque ha significado que las mismas personas que habían reivindicado que eso se viniera abajo tendrían que haber seguido el camino de decir la gente que está en la asociación no lo representa vamos a ocupar su puesto y no se han atrevido no han dado ese paso en un sitio ni en otro ni en otro nada más la gente le cuento por lo que he estado y yo creo que es un camino que se ha dado ha sucedido lo que ha sucedido pero yo creo que no tiene más recorrido no tiene más recorrido porque en los barrios no hay gente dispuesta a ocuparse de las asociaciones de vecinos y si aquí ocurriera de que viniera cualquier equipo de gobierno que dirían las asociaciones mira ahí tenéis vais a ocuparos vosotros de los centros cívicos vais a ocuparos de los espacios deportivos y lo vais a gestionar como vosotros como asociación y como vecinos queráis no funcionaría porque no hay conciencia asociativa en los barrios de Santander es muy difícil que ocurra lo que ha ocurrido hace cuatro días en el barrio de San Francisco con toda la problemática que venía allá desde hace tiempo desde el tema de Médico Guaque con el tema de las obras del barrio la gente la asociación ya había dado el parapien con el ayuntamiento para ejecutar la obra que se va a hacer en el barrio hay vecinos que se posicionan en contra de la obra que se va a hacer y empiezan a movilizar a otros vecinos consiguen que la obra se modifique y vaya más o menos encalzada a lo que ellos pensan a lo que ellos querían bueno pues han seguido en esa dinámica de lucha con lo que había esa asociación en consonancia con el ayuntamiento han conseguido que se vayan para casa esa asociación y ellos han tomado el mando de la asociación eso no ocurre en muchos barrios no ocurre nada más de los barrios y mientras eso no ocurra hay otra palabra dejamos esta palabra había una palabra por allá atrás y después ya intervenir los dos con independencia de que este gobierno no ha cambiado a la asociación y desde el momento vecinal de España a partir de los años 70-80 decae absolutamente que se utilizó por los partidos políticos pero eso lo quita para que en este caso está también muy complicada pero mucho que tiene una intrahistoria que algún día habrá que escribirla no se les olvide que es de las primeras ciudades tomadas por los nacionales que aquí salieron batallones de castigo que hubo una represión sorda muy fuerte y que una clase social lleva dominando la ciudad más de 100 años porque también podríamos hablar de cómo era la minería en Cantagia y cómo se contrataba a la gente para que trabajara en la apariencia eso no quita para que de alguna manera en estos años mucha gente de Santander haya descubierto que el emperador está desnudo porque evidentemente lo de Amparo fue un aldadonazo pero antes hubo otros tres muertos en el cabildo de arriba al mismo tiempo había una serie de familias que se quedaban sin casa y sin patrimonio que son el cabildo y son el cabildo y son el cabildo y al mismo tiempo oh aleluya se ponían alfombras florales y perfectamente iluminadas para que una cierta entidad solucionara su problema de imagen y se le quitaban todas las trabas del mundo y todo el mundo reticaba campanas de la buena idea que era y lo bonito que era eso para la ciudad y la ciudad de los Andandés encontró que el ayuntamiento no le representaba a él y que no estaba para ocuparse de vecinos sino que estaba para ocuparse de otros temas y de otras personas eso es lo que yo creo que ha generado mucha más capacidad de respuesta principalmente cuando en Metrotour se dice la periferia la gente decía yo no soy periferia y evidentemente no es periferia porque la periferia es astillero es mariaño es torre a la vega cuyos autobuses entran al centro de Santander directamente por lo tanto evidentemente habrá que seguir moviendo el movimiento ciudadano si quieren cambiar esta ciudad pues claro hasta hace pocos años como había dicho esta señora los que ponían la pica no eran los vecinos eran las asociaciones con el mercado del resto con la pereda arca con la 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 tenemos el problema de todo ese vacío de terreno tenemos el problema del futuro pero en general que habrá que hacer y habrá que saber lo que pasa esta es la señora tiene el problema de que no hay suelo industrial de suelo industrial no hay puesto en el trabajo, más allá de los servicios y las cesarías. Se han suprimido todas las fábricas y facilidades de la ciudad. Por eso hay un movimiento de trasvase de personas que entran y salen de la ciudad a horas punta, precisamente París a trabajar, a los poderes industriales de la periferia de esta conurbación urbana de este área metropolitana de la Bahía de Santander. Si os parece, invito a una intervención como de resumen, bueno, a respondero, para comentar, de Óscar y de Santiago. Bueno, yo estoy de acuerdo con cómo están las asociaciones, los colectivos vecinales. En la actualidad en Santander, porque también sé, como estaba el mío, hace muy poquito tiempo. Lo sabemos. La mayoría están intervenidos. En un momento determinado, nuestra dejadez y nuestra placidez, es algo que durante esta charla lo hayamos pasado por alto, los hemos dejado abandonados. En ese tiempo que ha sido muy largo, hemos perdido mucho. Hemos perdido habilidad, hemos perdido conocimiento y formas de trabajo. Y cuesta mucho el azar, ¿no? El que no existan jóvenes es muy preocupante, porque evidentemente no hay un relevo. No hay un relevo generacional. De alguna manera, en estos movimientos vecinales, hemos llegado a parecer los mismos que estuvimos 10, 15 años atrás, ¿no? Y no hemos conseguido que, no estamos consiguiendo que aparezcan esos, esa gente joven que, por ejemplo, el 8 de marzo inundó la calle, ¿no? Esta mañana, y yo creo que he hecho alguna referencia, no basta salir a la calle. Hay que continuar y hay que implicarse en lo que tienes que cambiar cada día. Da igual en qué. O sea, te pueden preocupar el tráfico de armas, las expropiaciones, la cultura, la música, lo que sea. Pero tienes que estar. Y hay que convencer y hacer de semilla también para que explote, ¿no? ¿Cómo explotan las cosas también con el Metrotour, con cualquier otra cosa? No explotan en un sitio en concreto. Explotan al mismo tiempo en muchos sitios. Y lo bueno del Metrotour es que se conectó en muy poco tiempo. Pero el problema se había originado mucho antes, no solamente en Peña Castillo, que lo pudo hacer más evidente en un momento determinado, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, antes de que explotase todo esto, porque la gente todo explota cuando se pone en marcha. Antes de que se pusiese en marcha, nosotros ya hemos dirigido unos registros al Ayuntamiento pidiéndole explicaciones, que nos contesta después de que estalle. O sea, no nos contesta porque piensa que somos los únicos que vamos a decir algo sobre el tema. Pero una vez que estalla, evidentemente estalla para todos, ¿no? Que tenemos que trabajar mucho, los colectivos sociales y asociaciones y tal, está claro, que queda mucho trabajo, que no hay que desanimarse, que nos van a poner muchas tancadillas, como algunos nos las están poniendo día a día, de alguna forma, reflejando que el trabajo que hacemos no es el que quieren los vecinos, al menos esa información se traslada desde la Administración, pero vamos, hay que continuar, ¿no? Y yo creo que ese reflejo que hay en los barrios, por diferentes problemas, San Francisco, incluso Monte, o la calle Castilla, se va a ir repitiendo en más sitios. Esa dirección que se establece y ese control que se establece, yo creo que en un momento determinado rompe, porque al final intentas justificar cosas que no son justificables, intentas justificar una obra de la senda costera que todo el mundo dice que es horrorosa, intentas justificar un catastrazo que es inhumano y que no se entiende, ¿sabes? Entonces, bueno, de hecho, nosotros, por ejemplo, no estamos en la asociación de vecinos con el catastrazo. La asociación de vecinos no quiso asumir la responsabilidad de esa situación, la asumió una asociación que no hayamos constituido para ese fin y acabamos rellenando más de 600 impresos y rellenamos impresos a parte de la junta directiva que estaba en esa asociación. O sea, que cuando duele, duele a todos. Y entonces eso, cuando se toman decisiones que al final te van a hacer daño, al final van a acabar rompiendo ellos mismos todo el sistema que es lo que han hecho. Por eso está ya la Plataformitis, ¿no? Que le dieron nombre y todo. Yo quería ahí abundar un poco en esa línea que quizás el modelo de una asociación ligada a un barrio es un modelo que funciona muy bien para esos intereses de la ciudad desconectada. Y creo que quizás hemos sobredimensionado mucho durante muchos tiempos que Santander a lo que había que cambiar era las personas al frente de las asociaciones cuando a lo mejor esas asociaciones no tenían ni de socios. A mi barrio nunca la conocí, no sé lo que hacía por mí. Y en cuento se fue útil con la Asamblea Bérgola Senda de la Costera. O sea, no quito valor a que se esté en la asociación de vecinos pero ya se fue útil y que hay mucha gente que hace ciudad y que hace barrios. No me podéis negar que la vorágine no está haciendo barrio. No me podéis negar que Las Gildas haga ciudad. No me podéis negar que Sol Cultural no esté contribuyendo a dinamizar su entorno. Que bares como Rubicón sean algo. Quiero decir, hay muchos referentes que crean algo a su alrededor. Es decir, pensar que esta asociación de vecinos de este barrio si no hace nada la gente va a pasar de ella y si aparece algo que les represente que ha pasado muchas veces la gente se une a ello. Pasaje seguro no está haciendo ciudad. Santander corre por Siria cuando se ha hecho ese evento, por ejemplo. No sé, yo sí que creo que hay un deseo. Es decir, que las asociaciones no lo hagan no significa que los vecinos no lo estén deseando. Porque los vecinos en cuanto se les han dado los cauces sí que quizás haya que ser creativos, imaginativos o más vanguardistas o pensar en los temas que canalicen más. que a lo mejor puede ser una asociación que tenga un año de vida solo y luego va a ir otra cosa. La PAH. La PAH no ha hecho dos ciudades. La Asamblea, pues eso es todo lo que se hizo el Estado de San Roque en el tirón sin que sus asociaciones de vecinos no se intervinieran para nada. Las asociaciones más oficiales y demás. El Centro Cultural Quima en la avenida en general Dávila en la zona de los castros La Nechuza. La Nechuza, por ejemplo. Muchas veces que son más discretos porque han querido serlo ellos pero toda esa gente quiero decir yo creo que esta asociación sea así yo es que muchos años tenía esa impulsión de decir aquí hay que cambiar las oraciones y digo pues es que a lo mejor hay que montar otras cosas. Pero al final sí que hemos estado conectados estamos conectándonos poco a poco que es lo importante. Yo tuve la suerte de conocer a gente de la asociación de tu barrio y si yo hoy te escuchara como el mundo ya ha disfrutado me lo haría de pena. Puede ser. Si un vecino del barrio no sepa lo que se ha hecho en el barrio lo que no ha hecho la asociación Bueno, vuelve a jugar el tema se ve claro. Vuelve a jugar el tema narrativas pero quizá el título de la cita de hoy no era casual era cuando las vecinas y los vecinos se organizan ganan no cuando se organizan en una asociación de vecinos. Es decir hay mucha forma de organizarse yo creo que parte de la desobediencia de la que yo hablaba es no hay que ser tan bien portados como para estar siendo realizados en una asociación de vecinos si no es funcional si no sirve si no es útil si ya no funciona si está cooptada por el ayuntamiento y es más difícil recuperarla que crear una estructura nueva pues cuál es el problema tampoco hay historias maravillosas como la historia puede ser la de cuento porque tenemos hoy el ejemplo de 1800 tal pero hay movimientos que son fugaces hay plataformitis que mira que molestó a nuestro estimado y querido exalcalde Puerta Giratoria que es un movimiento puntual que dura meses porque la lucha es de meses entonces bueno yo lo que os invitaría es a que fundamentalmente nos organicemos la palabra clave de nuestra ciudad era organizarse porque si no nos organizamos somos frágiles somos vulnerables somos y claro que hay una yo soy tremendamente pesimista y claro que hay una desmovilización y claro que falta espíritu asociativo y demás pero si escuchamos todo lo que se ha oído hoy también hay un tejido poderoso hay un tejido de gente que sigue peleando hay un tejido diverso y el 8M por supuesto también es un ejemplo pero no el ejemplo no es la manifestación del 8M el ejemplo son las mujeres que han estado las asambleas trabajando y muy poquitas durante todo el año para que eso pueda ocurrir y para que otras muchas cosas estén ocurriendo entonces hay gente trabajando las gildas que es absolutamente cambia la gente pero ahí siguen y sigue generando ciudad la gente de pasaje seguro que aquí somos testigas de su trabajo es absolutamente brutal y es un trabajo diría muy poco agradecido a quien le importa los migrantes o los sirios a quien le importa las armas lo que quiero decir que no es un tema sexy y ahí hay gente que está semanalmente trabajando tunda tunda entonces un poco lo que queríamos hoy y como para para ir cerrando es es rescatar el valor de lo que hacemos que si hay pequeñas batallas que ganamos que hay grandes batallas como el Metrotus o otras de ahí sale gente que se organiza de ahí de ahí sale lo de Peña Castillo esa es otra gente que decide hacer cosas otra que no otra que se desmoviliza cuando acaba el tema claro que sí esto es como cuando los profesores se movilizan ya hemos conseguido un aumento pues ya no sigo pero hay algunos que siguen siempre hay alguien que sigue siempre hay un sustrato que queda ahí por pequeñito que sea entonces yo quisiera cerrar con eso invitaros a a organizaros y a movilizaros en todos los lugares más allá de la de la política convencional más allá de la de la estructura legal que nos ofrece el Estado recordaros que este lugar pues desobedece de vez en cuando y está impulsado a pulmón entonces hay una cajita ahí muy cutre que llevamos le creemos mucho pues lleva 6 años que pone colabora si podéis colaborar para que sigamos pagando gastos e impulsando cosas pues maravilloso invitaros mañana a las 7 y media tenemos un encuentro con Miguel Brieva que es uno de esos narradores gráficos que ha conseguido meter a mucha gente joven en otro discurso ecosocial de resistencia y es un personajazo si tenéis rato mañana a las 7 y media lo vais a disfrutar así que muchas gracias yo pido un aplauso no para los dos que están aquí sino para todos los colectivos y la gente de su país gracias ya me no para los goles yo no para los colectivos o no para los colectivos y la gente de suerte esconderosa